Aquí me encuentro en el puesto de la niña Antonia Siloé. Y en esta oportunidad, ¿qué me puede ofrecer aparte del chilate? Tenemos plátano, torreja, ayote y nueve a tauteyuca. Bueno, regáleme aquí por favor una porción de chilate. Aquí tenemos lo que es, esta es la porción. ¿De qué está hecho el chilate? De maíz tostado y especias. De maíz tostado y el tiempo de preparación más o menos ¿en cuánto anda? Hora y media. Hora y media, ok. Regáleme una porción de torrejas. Vamos a pedir acá lo que es una porción de torrejas y también nuégados. Veamos los nuégados. Ahí está. Queremos una porción también de plata. ¿Qué es lo que le está echando ahorita? Miel. El miel. El miel que está hecho en base a qué? Atado de dulce. Atado de dulce. Ok, entonces aparte de eso tenemos lo que es el plátano en dulce también de atado, ¿verdad? Bueno, para en esta época de Semana Santa. El ayote no lo ha visto. No, no lo hemos visto. Pero acá estamos viendo como ella manda lo que es... Tiene una gran demanda de lo que es estos productos. Aparte de eso, mándenmele un saludo a su hijo que va a ver este video. Hay que se cuide, yo le dejo el cambio. Y que le estamos cuidando a sus niñas. Bueno, sigue ahí. Estamos viendo acá. Aquí tenemos lo que es el ayote en miel. Pueden observar, todo esto es hecho con manos y... ¿Cuántos años tiene usted de trabajar en esto? Toda la vida he trabajado en esto. Toda la vida. Sí. O sea que estamos hablando de más de 60 años. Cuánto. ¿Y mantiene las mismas recetas de hace 60 años? Ok. ¿Y todos los días la encontramos acá? No, tengo un día que no vengo, pero no tengo día especial. Con un presupuesto no mayor de 2 dólares, puedo disfrutar de muchas cosas acá. Ah, qué bien. Y en el... Con un sitio de todo. Ok. ¿Aca qué está despachando ahorita? Nuega. Solo nuega. Nuega. Bueno, pueden acá apreciar en este pequeño videoreportaje. Y en Jocote en miel. Ah, hoy no hizo Jocote en miel. Hoy no hizo. ¿Qué días hace Jocote en miel? En el palo. En el palo. No lo hemos hecho en otra semana. ¿Hasta la otra semana que estén en su mejor punto? Sí. Ok, bueno. Así que vamos a volver una vez más a probar lo que son los Jocotes en miel. Acá tenemos el tradicional chilate, ¿verdad? Este es el chilate. Ok. Mire, que hay desiertos que lo ocupan para engordar a los tucos. No, este no es para los tucos. El de los tucos es de mazo. Ah, de los desperdicios del molino. Ah, ok. Ese es para los tucos. ¿No es este? No. Se coñó este era. Bueno, ya que me sacó de la ignorancia. El despedido de los molinos. Ah, bueno, bueno. Bueno, pero si es así, por lo menos ya me sacó de la ignorancia. Porque hay muchos que yo sé que se iban a hacer la misma pregunta. ¿Quiere el mismo chilate? No. Es el resto del maíz, se le pone jengibre, anís, y el tabón. Y se lleva a moler el molino. Ah, ya. Es totalmente diferente. Para los tucos. Es el que se coge en el desperdicio del molino. Yo no siento. Así que gracias por compartir esta experiencia, esta vivencia. Y desde acá, desde un lugarcito de nuestra querida ciudad, Quetzaltepec. Les saluda Jason Galdes. Y como siempre, llevándoles un poquito de nuestra querida tierra, El Salvador. Acá, compartiendo ya estas imágenes de lo que es el plátano en dulce, ¿verdad? Y las, estas son las torrejas, no, estas son los hégados de yuca. Pueden observar acá, aquí estamos haciendo un enfoque más detenido para que puedan apreciar como son los hégados de yuca. Y lo que es también las, el plátano en dulce, como lo pueden apreciar acá. Y lo que es, para finalizar esto, las famosas torrejas. Así que, ahí estamos. Como siempre, compartiendo un poquito de nuestra cultura gastronómica acá en El Salvador. Para todos ustedes, como siempre, Jason Galdes. Nos saludamos, hasta el próximo videoreportaje.